No, Grecia, ¿qué quiere ese tipo? ¿Dónde está el carro? Ya no hay más cambio, ya, este carro... ¡Cuidado, Grecia! ¡Cuidado! ¡Dile que se vaya para allá! ¡Cuidado, ábrete para allá! ¡Cuidado! ¡Gregory, no estás siguiendo! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Ábrese! ¡Mamá, vaya! ¡Lo voy a tocar! ¡Avanza, avanza! ¡Dile que se vaya para allá! ¡Dime a ver el carro! ¡Para que se vaya para allá! ¡Vamos! ¡Dile que se vaya para allá! ¡No! ¡ carried helling! ¡Dile que se va para allá! ¡No! 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 ¡Para que se vaya para allá! ¡Gracias! Nena, 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 ay, nena, 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 por favor, despierta, nena, nena, por favor, despierta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda!